Soñé que el río Son tu destino y el mío Andar cantando y penando Por esos largos caminos Tú que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando Los cerros que tanto quieren Me dijo, allá te están esperando Los cerros que tanto quieren Me dijo, allá te están esperando Qué cosa triste ese río Quién pudiera ser laguna Oiré el silbo en el junco Cuando le besa la luna Tú que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando Los cerros que tanto quieren Me dijo, allá te están esperando Los cerros que tanto quieren Me dijo, allá te están esperando Tú que puedes, vuélvete Me dijo, allá te están esperando Me dijo, allá te están esperando